Ya estamos de vuelta con Compartiendo con Vos, patrocinado por Siman.com, más de 100 mil productos hasta tu hogar. Gracias por seguir con nosotros. El día de hoy estaremos conversando sobre el rol de la mujer en las finanzas del hogar. Nos acompaña Viesca y Gabriela Velázquez, quien es coordinadora de emprendimiento de la UNICA. Gracias por acompañarnos, Gabriela. Realmente es un tema interesante. Y en estos momentos, sobre todo, saber cómo administrar ese dinero en el hogar, creo que es un gran reto, sobre todo para las mujeres, porque somos las que estamos pensando en cómo ajustar para realizar todos los pagos correspondientes en el mes que toque. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Siempre contenta de compartir experiencias y mi conocimiento, ¿verdad? En estos temas tan importantes para todos, no solo para las mujeres, porque puede ser que en este caso sea la que está trabajando, pero también puede ser que el hombre es el que esté aportando y en este caso nos toque a nosotros administrar esos aportes. Así es, así es, Gabriela. Y es un tema de familia. Y cuando hablamos de mujeres es porque hoy nos vamos a enfocar precisamente en las mujeres. Y no es que el hombre no lo haga, sino que a veces las mujeres estamos pensando en todo, en cómo ajustar también para comprar a nuestros hijos e hijas lo que necesitan, cómo hacer también para poder coordinar de manera que podamos suplir todas esas necesidades en el hogar. Y no es que a veces siento que las mujeres somos como un poquito más organizadas o quizás somos más preocupadas. No sé si solo soy la única que percibe esto. Igual hay caballeros que también pueden serlo, pero creo que nosotras nos esmeramos un poquito más en algunos detalles en el hogar. Gabriela, ¿por qué es importante hablar sobre finanzas en estos momentos, en ese contexto, donde muchas familias a lo mejor no están pasando, están pasando momentos difíciles? Lo primero es sentarse a presupuestar. Si las finanzas son compartidas, lo primero es sentarse como familia o como pareja o como parte de los miembros que viven y sostienen una casa y presupuestar y organizar nuestras prioridades. ¿Cuáles vienen siendo nuestras prioridades en este momento? Ya lo decías al inicio del programa, nuestros gastos básicos, teléfono, internet en caso de que sea necesario, energía eléctrica. Pero es ahí donde estamos trabajando en el presupuesto, viendo aquellas cosas que probablemente en este momento no estamos necesitando poder cancelar sus fricciones, poder posponerlas un poco, mientras consideramos otras posibilidades de ingresos económicos en nuestra familia. Pero lo primero y lo más importante, presupuestar nuestro dinero, presupuestar de manera quincenal, presupuestar de manera mensual o como sean nuestros ingresos, si son variables, porque puede suceder de que tengamos un pequeño negocio y en este caso sea variable, en esta semana no tengo lo mismo que en la otra. Siempre la misma regla aplicable, presupuestar y establecer prioridades, porque mis prioridades probablemente no van a ser las mismas que de otra familia. O sea, primordial presupuestar conforme a mis prioridades o a las prioridades de la familia con la que estamos conversando nuestro presupuesto. Excelente. Lo que estás mencionando, sí, realmente también siempre se recomienda hacer un listado, vos hablabas de prioridades, hacer un listado de lo que se va a pagar, de cuánto es lo que nosotros vamos a percibir en el mes y de esa manera poder cumplir con los pagos, porque cuando hay niños y niñas realmente creo que nos preocupa el poder también llevarle sustento al hogar, el poder darle todo lo que necesitan. Entonces creo que para los papás nuestra prioridad son los niños y niñas, son los hijos. De hecho, es la mayor preocupación que todos tenemos una vez que decidimos tener hijos, porque entonces subir sus necesidades. Pero entonces acá me voy a, antes de la situación que actualmente está viviendo todo el mundo, aquellos gastos hormigas que probablemente no presupuestábamos, que si la salida al parque, que si la salida a comer los fines de semana, que si la salida a comer el helado, que si íbamos y tomábamos algo dentro del no del presupuesto, esta vez tenemos que detenernos y ponernos a pensar, vuelvo y repito, en nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque en este momento es momento de obviamente atacar las orientaciones que nos indican, pero también es muy importante sentarse a conversar con nuestros hijos. Yo lo he comprobado, yo te cuento que tengo un hijo de casi cinco años, y sentarte a conversar con él, la situación actual que estamos pasando como familia, como país, como mundo es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos garantizando que ellos estén enterados de todo lo que está pasando, en todos los sentidos, económicos, sociales, culturales, y es una forma de que también ellos se den cuenta de la realidad que estamos viviendo como familia. Entonces, incluyámoslos en las conversaciones, de manera que puedan comprender por qué no estamos viviendo, por qué estamos ahorrando, por qué tenemos que invertir en esto y no en aquello. Por ejemplo, si podemos cancelar algunas clases, la situación también, si las podemos tomar en línea, si son prioridades esas clases, si no son prioridades, y si vemos que el recurso no está dando, entonces hay que cancelarlas por el momento. No definitivamente, pero sí cancelarlas por el momento, si sentimos que esos gastos o esa inversión nos está agobiando, nos está quitando el suelo. Estando en casa, Gabriela, por ejemplo, si muchas mujeres están trabajando desde casa, también no es fácil, vos que sos mamá, es muy complicado poder concentrarse y atender a la familia. Sabemos que los roles igual en el hogar son compartidos con la pareja, pero muchas veces los niños y niñas se inclinan más a la mamá cuando quieren algo. Nos demandan más a nosotras, es un hecho. Acá en UNICA, en algún momento también estuve de vacaciones y en algún momento conversaba con mis compañeros de trabajo y les decía, chicos, bueno, a las 11 los dejo porque tengo que ir a hacer el almuerzo. Entonces nos toca, nos toca reinventarnos, pero también nos toca, Martín, poder pedir toda la información que tenemos a la mano. Hoy por hoy podemos gestionar nuestras emociones a través de todas estas plataformas. Podemos leer, podemos tomar un tiempo para nosotras. Que ese tiempo sea de calidad. ¿Por qué? Porque el dinero tiene que ser aliado nuestro. No tiene por qué ser enemigo. Tiene que ser algo que nos permita estar tranquilos, nos permita disfrutar de nuestra familia, pero no estar en el agobio de no poder pagar, de no poder hacer, de qué voy a hacer, cómo me he presupuesto, cómo me alcanzo. Te cuento que conversando con los emprendedores de acá de UNICA, ellos han tenido que reinventar también desde la forma de vender, desde la forma de atender, desde la forma de generar otros ingresos, porque resulta que lo que ellos hacían eran eventos y en este momento los eventos no se dan. Entonces, ¿cómo hago yo que mi emprendimiento siga, avance? Y que la mujer que dirijo ese emprendimiento se mantenga. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Resupuestándome, ahorrando lo más que puedo, ¿verdad? Reinventándome, generando otros ingresos, generando otras ideas que me permitan a mí siempre, por lo menos, mantener al personal que tengo. Porque esa debe ser la última opción, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que nuestro personal ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Entonces, hay que tratar de apapacharlos lo más que se puedan y poder compartir con ellos también una mesa donde podamos conversar qué podemos más hacer por nuestro emprendimiento, qué podemos más hacer por nuestra casa. Por eso te decía que es fundamental la comunicación en nuestra familia. sentarse con mi pareja, con mi mamá, con mi papá, ya sea que con las personas con las que vivo. Y bueno, sentémonos, conversémonos. Estos son los ingresos, estos son los julios. Está uno suspendido, está otro parcialmente recibiendo los ingresos. Pero, ¿qué hacemos? Lo importante es no desanimarnos, mantener la calma. Esto va a pasar. Gracias a Dios va a pasar. Esperemos en Dios que sigamos tomando las medidas necesarias, pero va a pasar. Pero hay que mantener siempre el sentido de ahorrar y de administrar muy bien. Y algo muy importante que quiero rescatar es que las lecciones que debemos aprender durante todas las crisis que tenemos no se nos pueden olvidar. Y debemos retomarlas desde nuestra casa, desde nuestro trabajo y desde nuestro emprendimiento. Estas cosas no las podemos olvidar. ¿Para qué? Planeemos y tomemos premisa de todo lo que nos pasa siempre, en cada una de las facetas como nosotros. Así es, Gabriela. Realmente todo lo que has dicho, bueno, hay que tomar en cuenta, reinventarnos en el hogar también, planificar bien esos pagos, realizar cuáles son realmente esas necesidades que tenemos en el mes y ver qué es lo que podemos dejar de comprar o de pagar para que podamos ajustar a pagar esos recibos de luz, agua, casa, alimentación, colegio. Así que creo que es un momento, en este momento, para analizar bien lo que vamos a hacer y lo que queremos. Gracias a Gabriela Velásquez por acompañarnos en esta entrevista. Hacemos una pausa comercial, volvemos con más. Ya regresamos con Compartiendo con Voz, patrocinado por Siman.com. Más de 100.000 productos hasta tu hogar.